...informarles del reconocimiento que nos ha hecho el Ministerio de Empleo al trabajo que viene realizando el Ayuntamiento de Fuenlabrada para fomentar el acceso al mercado laboral de los más jóvenes. Se ha otorgado el sello de entidad adherida a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016. Por lo tanto, es un reconocimiento que nos llena de orgullo por el excelente trabajo que se está haciendo desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada a través del Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo, que, como bien conocen, este sello es lo que viene a plantear esta adhesión a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven y, sobre todo, el trabajo que se ha hecho en los programas de garantía juvenil, donde Fuenlabrada ha sido uno de los municipios que ha cumplido con el número de jóvenes que en este momento están a través del centro en dicho programa. Por lo tanto, es significativo. Esto también nos invita a seguir trabajando en la misma dirección, a través del Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo, en algo que para el Ayuntamiento de Fuenlabrada, a pesar de no tener competencias en la materia, estamos abiertos, lógicamente, a cualquier tipo de trabajo y de programa que se pueda desarrollar para favorecer la incorporación al mercado laboral por parte de los jóvenes de Fuenlabrada. Pues, hombre, es un reconocimiento de que siempre es bueno que a un ayuntamiento se le reconozca los esfuerzos que realiza. Eso representa un valor añadido importante de cara a la confianza que pueda generar de cara, en este caso, a los jóvenes y a la ciudad, de que el ayuntamiento, dentro de sus posibilidades, que a veces son escasas y que nos tenemos que acoger a muchos programas que vienen de otras administraciones, hay varias fórmulas de gestionarlo, bien o mal. Y, en este caso, lo que nos vienen a reconocer es que nosotros lo hemos hecho bien. Y eso da una garantía a la gente en los programas de que tienen un ayuntamiento que funciona. Es decir, yo creo que hay otros ayuntamientos que no han podido llegar al tope. Recordarán ustedes que en alguna ocasión hemos comentado las dificultades que a veces tenían los jóvenes para poder acceder a la página del ministerio para inscribirse en el programa. Eso Fuenlabrada lo resolvió a base de dedicar medios personales y técnicos al servicio de los jóvenes para resolverlo. Entonces, bueno, un reconocimiento de estas características genera dos confianzas. Una, de que el ayuntamiento va en la buena dirección. Y dos, que los ciudadanos también tienen confianza en los programas que realiza el ayuntamiento. Y, por supuesto, una tercera, que quizás se me olvidaba, es el reconocimiento de otras administraciones. Hombre, que siempre viene bien. Simplemente es que, imagino que habrá nuevos planes de garantía juvenil, porque son uno de los programas europeos más potentes que pueda haber. El gobierno que salga, precisamente que yo espero que sea Pedro Sánchez, porque además lo recoge, pues sabe que el ayuntamiento de Fuenlabrada lo ha hecho bien en este momento y lo seguirá haciendo bien. Además, este es un tema de interés general de la ciudadanía al margen de quien gobierne. El CIFE, como tal instrumento que tiene el ayuntamiento, a través de un organismo autónomo, pues está funcionando. Es más, yo aquí, sin que el concejal se me crezca, tengo que indicar que estamos dando una… El tema del CIFE lo estamos, en este momento, recomiendo en un centro más atractivo. ¿Eh? Más atractivo. ¿Por qué? Porque el tema del empleo y el tema de la formación no tiene nada que ver el de hace cinco años con ahora, como seguramente dentro de cinco años no tendrá nada que ver. Y están haciendo él y todo su equipo un excelente trabajo, que quiero aquí destacar públicamente. En este caso, y además, esta legislatura es una legislatura de impulso a todo lo que tiene que ver con las políticas del CIFE. Gracias.